si tú vas a ser el host en una parte sacaron ella no sabía que iba a volver con ella, o sea, aquí todos cometemos errores, tú sabes pues nada normal hablábamos y tú sabías ¿cuánto duró esa llamada? ¿cuánto duró esa llamada? yo estoy guiando como 30 minutos, más o menos ¿30 minutos? ¿tú sabes lo que todo se puede decir en 30 minutos? oye, que ella sabe porque yo la llamo y solamente hablamos 10 minutos pero si en 30 minutos puedes echar hasta 3 paja en el teléfono ¿qué? ¿qué? ¿cómo fue? ok, te aclaro tú dices que 30 minutos da lo suficiente lo que yo la ya hacía con J-Lexis ¿quién? ¿quién? allá te la boca que ese no es el tema ¿de quién es que están hablando? allá te la boca la mujer mía me va a dar ya será que no sabe lo que pasa es que lo que pasa es que fue una confesión horita pero esa te la tiro en segundo veneno tú dices que en esos 30 minutos ella dijo que en esos 30 minutos hubo paja no, J-Lexis no estamos hablando de eso Burbu, ¿cuál fue la confesión? no Burbu ya lo Burbu en serio no, normal pero tú eres un hombre y eso no había pasado antes lo que pasa es Tibi que ahorita allí es un live ajá digo yo ni es un live J-Lexis es un live yo me metía estaba J-Lexis yo Yolaya la que hace contenido y otra muchacha y Yolaya se metió y le dijo ah, este Rosana Rosana estaba y Yolaya y Yolaya y Yolaya confesó que J-Lexis le compraba contenido y hablaba aparte con ella para ver ya que joder J-Lexis es que es que si no se lo digo yo se lo voy a decir la gente porque la gente estaba en el live la gente me manda capture capture ¿por qué se me frisaron los comentarios? yo no sé de verdad pero ese pleito lo echamos tú y yo ahorita vamos a seguir con Roselyn que es lo más importante ahora por eso te digo por eso te digo que yo escuché que en esos 30 minutos hubo paja no ella lo que dijo fue que en 30 minutos se puede echar hasta 3 paja no dijo no dijo que ella echó paja ¿por qué se me frisan los comentarios? a mí también se frisaron pero estamos en esa hasta tú te frisas en una se llama Nacelo o algo así mira ¿y dónde fue Tibi? no sé no sé Tibi baby se me frisaron los comentarios a mí también ¿se te ven los comentarios? a todo el mundo se me frisaron no no hazle like tú Tibi hazle like tú mami tú eres linda como quieras mi amor no pero el que a mí me gusta usar no se me pone el que es lindo no forza seguro tengo mi musiquita aquí para ambientar el drama lo lindo claro que sea ¡hey! ¿tú estás llando los perritos peleando? no ¿tú lo escuchas? sí ok vamos a empezar a llamar para continuar tranquilo que su host está aquí me voy a abrir la puerta mira que bella que bella es mi mujer ya sé Víctor mira ya llegamos ya llegamos ¿y eso borró? ya lo comentaron dame uno dame uno dame uno dame el plom ¿sabes lo que? ¿saluda? que lo que ay mi nariz tiene ay dime mi nariz ese tiene que presentar sí ese es el ¿es el otro puertorriqueño? ¿cómo que el otro bicho? ayer la ve a uno ayer la ve a otro no esa tipa es de esa tipa ay es bella ¿cómo ella se llama? Roselyn ella la se llama es de ella dame el lleno sí sí ese es el otro puertorriqueño que no es pro quedate aquí live jodiendo con nosotros quedate aquí con nosotros quedate aquí ¿qué? ¡Beto! una vez mi hermano no va aquí viéndote gracias gracias por la confesión gracias por la confesión ya conquistaste a ti gracias por la confesión ¿qué confesión? ahí está Bulbul vamos a verte a Bulbul ahí está Karol también yo me quiero ver que no yo me quiero ver que Karol dice oíste mami mamacita hola Víctor hola ¿qué tal? ¿todo bien? ¿qué caballito? Víctor para que tú veas las extensiones el color de los palcos jimena jimena ¿qué? son reales los cabellos son reales lo que no es real es el color ok jimena dime digamos el chisme Víctor ya sabe todo a la cara está a la mente ayer no me dejaron dormir yo escuché todo el chisme de una lesbianas que había en el grupo recogía a las amigas del novio o algo así pero no era que Rosely estaba hablando con Karol y Karol no había dejado a la novia y la novia entró aquí al live pero Karol llegó ahora en Instagram ajá en serio en Instagram tú coges en Instagram ajá ¿eso que es en Instagram? no no se escogieron o sea estaban hablando hablaban Karol es linda pero Karol tiene pareja estoy cayendo ya estoy cayendo estoy cayendo sí para un mensaje para un mensaje para un mensaje aquí ¿tú no me estás escuchando a mí? no perdón ¿qué lo que? ¿tú no me estás escuchando a mí? sí te escucho habla no no a ti a mi mujer ¿qué tú dijiste? a mi mujer mira metan a Karol un rato que voy a hacer largo dale dale para los que llegaron ahora llegaron ahora pues mira el chisme consiste en que pues ayer supuestamente hubo una llamada de Karol y Rosely en la cual hubo arreglo y quedaron súper bien pero hay una supuestamente dolida que empieza con R y para terminar el nombre se llama Rosalba yo la sigo a los dos yo sé quiénes son ambas por ahí vamos ya lo prometes de mami porque Rosely subió una historia a su Instagram que dice una foto de una llamada con Karol que duró 30 minutos aproximadamente y dice mientras tú duermes yo hablo con ella ¿qué? ¿me entiende? y en el de Karol que quiero saber qué dice Karol y respecto a todos los demás ¿qué tienes que ver tú y Michael Flores? lo que pasa es yo te voy a decir Michael la cagó ayer y puso un huevo y fue el que dijo en el live lo que estaba pasando cuál que se le sacó pero Michael se enteró ya me escucho bien ya me escucho bien mamma mía que estaba conectado al bluetooth entonces Michael se enteró por Jay Lexis pero Jay Lexis no lo dijo en el live o sea él no fue que armó el feo fue Michael pero Michael dice que fue Jay Lexis entonces yo quedo como la cara ya había visto la hora güey no sé qué decir me tiene tanta pata vale eso está feo eso está feo yo quiero ver yo creo que es malo malos malos entendidos no sé no quiero decirle para el tema de nada es algo raro es algo raro ahí ahí hay como un algaritismo porque hay unas personas que se gustan y está pasando algo feo no digo yo viste tratando de consumir todo lo que pasó pero tú puedes decir quién yo pienso yo pienso mira lo que yo pienso yo mira lo que yo pienso de lo que de lo que mis fanáticos seguidores me dijeron al DM y lo que estoy viendo hoy historialito yo pienso que Carol y Rosalind se gustan y no pueden hacer nada pues porque hay alguien de por medio que es la Rosalba la dolida que es la que dijo Rosalind entiendes pero que no si ella estaba junta ya no es dolida ya tiene derecho a reclamar lo que es de ella yo no estoy diciendo yo estoy repitiendo lo que dijo Rosalind ese es mi pensar Rosalind yo no puedo preguntar no puedo preguntar dime aquí espérate ey ey deja estar segreteando a la mujer mía papi deja estar segreteando a la mujer mía papi pero yo podría más ver más que yo la puedes conquistar no ¿qué tú te crees visto? ¿qué tú te crees visto? ¿qué tú te crees? ¿qué porque tienes más ver más que yo la puedes conquistar? ¿no papá? no mamá yo no digo nada todo es posible en el nombre del señor no te le pegas no te le pegas a mi mujer ¿me la quieres quitar? no no yo no y visto es con ver morena demasiado no pues no hay competencia papi te la dejo te la dejo tranquila cuidado con visto que me dicen caso oye mi hermano viste mi hermano está golosa a ti no tú no eres mi hermano tú no estás mal tú dices tú dices tú dices que tú dices que he visto lo que tiene allá abajo es una botella de zani no que me suman el aire ay me enseña ¿qué es? espérate cállate mete a Roselyn mete a Roselyn bebecita lo tiene amarrado en la rodilla lo tiene amarrado en la rodilla con una estrada bueno pues están a carro para ir así con el chime yo creo que Carol no quiere que se yo como calla oye Kefi no él quiere analizar y pensar el chisme en vez de decir que quiere llevar vida mete a Roselyn bebecito yo yo he visto le estamos pensando Roselyn Roselyn yo quiero que sepas Víctor que yo no estaba en ese like ni nada que yo estoy igual que tú por eso es que yo digo y yo con la cara de Víctor porque es que me estoy entrando de todo y bien como tú estás muy seria me caíste bien gracias mi amor estoy rehaciendo algo hombre rehaciendo que está haciendo algo no estarás hablando con Carol porque Carol tampoco está que Carol está sufriendo dicen aquí los seguidores Michael está aquí ¿no? no ese caro se me ha llegado ¿dónde está Michael? otro mundo está diciéndome Michael Flores mira pero gente pero fuera de Europa fuera de Europa no eso no fue lo que por eso la gente está poniendo venado porque ella al frente mío dijo que Víctor ay qué bueno está Víctor te amo Víctor digo te amo sí te amo Carlos no fue Víctor no fue Víctor te amo Carlos te amo Carlos te amo Carlos y el más lindo es el de la tichel negra ¿y qué tichel tenía Carlos? negra mira la gente pero está poniendo venado ahí a todo lo que da tú tenías mira en lo que entran voy a entrar un amigo miro influencer que es más chimoso que el diablo ok porque él vive del chisme para ver qué él opina un ratito ok gracias a Dios que no es Víctor que Víctor está ahí pensé Víctor es más chimoso que el diablo el diablo no claro yo soy muy muchacho yo soy muy muchacho yo no no a él me gustan los videos ay dale ya le traen y quién era Jeremy el amigo más chimoso que nosotros tenemos bueno pero yo creo de la cara yo no sé dónde está Karol Karol no quiere meterse pero es que nadie te quiere ver las pelotas en la cara no me voy a vestir solo para entrar Jeremy pero tú puedes poner la cara yo estoy en pelotas ahora mismo yo estoy poniendo la cara Jaylesis estaba cagando ayer y él puso la cara Jaylesis hizo un live cagando bueno yo hice el live y él se unió y él estaba sentado borracho se va a poner algo se va a poner algo él va a entrar él va a entrar ok mira llegó Karol llegó Karol llegó Karol llegó Karol llegó Karol vete a Karol vete a Karol vete a Karol quiero más chisme quiero más chisme quiero más chisme perdón compórtate compórtate no chisme queremos averiguar lo que pasa no escribir un chisme ya yo la llamaba ay ay buenas noches ay 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 hola Karol Karol buenas noches bienvenido a la sala del juicio magistrado de la señora jueza Camacho número caso 354 raya QZ80 usted no sirve yo soy la finca del Bulbo PR aquí tenemos también el abogado Víctor y aquí tenemos uno de los acusados que se llama Jaylexis nosotros tenemos que entrar un benedicto porque nosotros vamos a decidir con lo que está sucediendo así que adelante yo le preguntaba primero Karol tú de alguna forma tú estás molesta conmigo o algo yo no sé preguntándonos loco tú lo querías un bochinchero en verdad ya le lo logré ok ok por esa esa palabra de ser bochinchero ¿a qué se debe? porque eso tiene que tener una raíz por culpa del cabrón de Michael no me ex usted no puede usted no está al lugar vamos a claro pero en verdad fue el Marco que perdió la pata no fue el ex es que ustedes no debieron de hacer esto ya pero espérate está bien fueron todos porque tú también le seguiste el juego igual Jayless y todos está bien pero yo dejé oye está bien y la misma Roselyn sigue como que oye pero 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 ¿y qué tú quieres que no se no sé tú no quieres que eso se deje ver quiere que sea callado él este Jayless porque ahora mismo en Play Live Roselyn acabó de decir que habló súper ¿sabes? que habló con Caro y se aclararon las cuentas pero apuérate que detrás de una cuenta detrás de una cuenta es una vida y si esa vida y si en el Instagram seguimos con lo mismo aunque se hayan arreglado pues van la gente van a seguir con el mismo tema hasta que no se den cuenta que sí se arreglaron se arreglaron no pero es que ya Roselyn confirmó que ya arreglaron que está todo bien pero espérate vamos a entrevistar Caro espérate es verdad está como alterado cálmate mi amor porque me dijo bochinchero la amiga mía me dijo bochinchero pero cálmate que tú no eres afectado aquí respira profundo mi vida dame un segundo Caro ¿te arreglaste con ella sí o no? hablé con ella por 30 minutos como publicaron en el Instagram pero es que yo no la mandé a ella a publicar nada bueno por ella yo tengo que yo tengo que le dar explicaciones de todo aquí bueno que ya el chisme público y el miedo que le tienen a la greña quizás a lo mejor Carol quizás a lo mejor Carol por lo menos en mi caso yo no tengo interés verdad porque yo no estaba en el live ni fue partícipe de el live yo estaba en la ciudad ninguno pero puedes contar para que yo y Víctor verdad tengamos como que verdad como que esa sabiduría porque lo primero que yo hice cuando yo hice un live anoche lo primero el primer seguidor que se metió lo que me dijo fue te enteraste el bochinche y yo quedé como que que pero que bochinche que bochinche hasta que alguien entró me explicó rapidito pero después entró Jay Lexi que estaba evacuando este medio borracho y obviamente pues me hizo una breve explicación un breve repaso como si fuera un examen de universidad y pues yo me quedé como atónito pero mira yo aquí saqué un local entonces si tú te arreglaste con Carol quiere decir perdón te arreglaste con Rosalind quiere decir que tú no estás bien con Rosalind yo estoy bien con Rosalind o tú estás bien con las dos pero y porque ella puso en su historia que mientras no escúchame pero por qué por qué por qué ella puso mientras ella duerme yo hablo con ella y los emojis dejo cosas porque ella le gusta molestar y ella dice que Rosalind está dolida sí esto dijo Rosalind empieza ella dijo que el nombre empieza con eres y eres Rosalba si yo tuviera al lado tuyo si yo fuera visto yo te estuviera dando un charpazo por la parte de atrás tú eres la más venenosa que hay con esa cara venenada yo solo estoy haciendo mi trabajo sí te entiendo muy bien terminaron buena pregunta terminaron no sigue sigue con Rosy sigue con Rosy es que no hemos terminado yo no he dicho que hemos terminado pues sigue con Rosy pero Rosy no está contenta de que tú te vienes con Rosalind y Rosalind no está contenta de que tú te vienes con Rosalind pero es que tú quieres que yo haga media hora y que hablen media hora porque Rosalind dijo que hablaron media hora y ella dijo media hora se hace más de paja 30 minutos hace mucho y ella dijo en 30 minutos se fue a hacer hasta 3 paja ella no alegó que hizo eso contigo pero no lo dijo no lo dijo pero 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 lo que quiso decir a lo mejor esos 30 minutitos pues pudieron hablar bien expresarse y salvo a las cosas más claras o tal vez no pasó ayer el sescan pero anteriormente sí pasó no 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 pero normal digo yo estoy diciendo una pregunta entiende normal lo que pasa cuando dijo lo de las 3 paja Víctor no está hay que repetir porque estoy aquí ya oye Carol pero yo un poquito un poquito encojonada tú tú te sientes un poquito mal con lo que está pasando no yo solamente estoy viéndolo a ustedes a ver hasta donde ustedes quieren llegar con todo esto no yo por lo menos quisiera llegar a que ser yo no quiero llegar a ningún lado yo no quiero llegar a ningún lado te voy a hablar bien con esto yo ni sabía lo que estaba pasando me metieron porque yo fui que el pochinchero cuando no fui y pues ahora yo estoy entretenida normal y oye yo quiero yo quiero como que como que yo nada más no la gente quiere saber lo que está pasando porque la gente piensa igual que yo la gente piensa igual que yo que Rosely quiere contigo y si quiere quitarle a Rosalba a Carol ¿me entiendes? porque porque le están dando entender a la gente eso no 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 es que es verdad eso que dijo él es verdad es que le están dando entender que es verdad que es que le están dando entender a la gente cosa a Carol a Rosalba porque le están dando entender a la gente cosa eso es cabrón cabrón es ahora mismo que yo diga no tú estás con Víctor tú estás con Víctor tú estás con Víctor cállate que ya ha sido que es verdad Carol Rosely tiene intención de quitarle a Rosalba yo voto que sí yo voto que sí yo lo siento Rosely le gusta Carol ay y mira como se ríe ahora se rió ella estaba enojada pero ahora se echó a reír se reí de verdad tú quieres tú quieres oye Carol tú quieres que eso pase es que eso es algo privado el que cayó se otorga ay se fue ay se fue eso no se hace mira se fue ay ay esta gente no sirve bendito pero hay que dejar TV TV confirmame confirmame si estoy mal Carol también le gusta Rosely ¿verdad que sí? no, no, no yo no me voy a meter al medio no, no, no no, no no te voy a preguntar no te voy a preguntar tú no eres real tú no eres real tú no eres real no es que sea real como profesional que soy yo no tomo bandos yo como defiendo a Carol defiendo a Rosala defiendo a... bueno no estamos defendiendo a nadie aquí estamos hablando la real ajá ahí hay un romance escondido pero oye yo no lo sé Lessie lo que pasa es que esas son cosas que no se pueden decir aquí no asumir es que ella no lo dijo verbal lo dijo con la cara hasta se fue porque ella hizo mira de lo que yo pensaron se echó a reír y se salió del live ¿me entiendes? yo tengo un amigo que es un experto en chisme que se llama Jeremy hola Jeremy Jeremy ¿qué es tu opinión de todo? ay se fue yo puse que me comenten porque yo quiero enterarme de lo que está pasando ay la JLC te va a decir te voy a decir ayer yo no estaba en el live pero la gente me dijo ok ¿qué pasa? ayer pues no estaba viendo el live por favor estaba viendo el live el único que no estaba en el live era yo que ni sabía nada el cuento con el olor con el alto pues hubo un encontronazo entre Carol Rosalind y un ba... ayer en un live es que yo no puedo contar porque es que yo me vuelvo a encojonar yo me encojono cuéntaselo tú Jimmy cuéntaselo tú mejor Jimmy como profesional como profesional como alguien que no tiene un bando nada yo no tengo bando mira lo que está pasando es empezó todo ayer en un live que yo inicié donde estábamos hablando mierda como siempre ¿qué carajo le pasa a Víctor? yo lo que estoy mirando es que lo que pasa es que Víctor pone una cara claro ok yo lo que estoy mirando yo veo un comentario yo veo un comentario que dice Jay Leslie mira a Víctor y Víctor yo quiero mirar al muchacho de la prensa para ver su reacción pero las caras de Víctor me hacen ver no los ojos de él no no dejan Víctor tiene más detalle que Tibi mira Jeremy Jeremy antes de me tengo que ir un momento rápido porque tengo un por ciento y esta hostia no quiere cargar pero quiero hacer una pregunta para que tú me digas algo Jeremy mira tú viste la pregunta que yo le hice a Carlos ¿verdad? sí que si a Carlos le gustaba a Roselyn y se nota que le gusta en la cara se ve eso como cuando tú veas tu crón me voy a hablar ahorita se reen el live señor se reen el live que no se está fuerte si a ver Jeremy ¿por qué tú opinas de eso? se nota cuando te gusta una persona que te hacen la pregunta y tú te sonrojas tú viste que hasta salió del live le gusta le gusta sí muy bonita sonrojada como que su crush que le gusta ahora la pregunta es a Roselyn le gusta a ella también vamos a llamarla pregunta dale dale ha hecho de verdad de verdad yo como profesional en el área yo no puedo hacer nada ya sabemos que a la a Carlos le gusta a Roselyn ahora vamos a ver y si se da pues tramitamos las cosas aquí y ya buenas noches Roselyn que si te gusta a Carlos habla a Carlos al punto de una vez no de introducción ni nada es sí o no déjame ver tu cara prendela tenemos que ver tu cara y tu reacción tenemos que ver tu reacción y somos directores de Carlos sí ahora hazle la pregunta a Tibi no te quites la cámara hazle la pregunta le gusta le gusta hay amor ahí le gusta a Carlos mami es que no es que ya mira para nada ok pero antes de que la caiga conté que la caiga era contigo te gustaba desde que comenzó todo esto de los likes y que lo que duran unas amigas hablando 30 minutos porque una amiga mía me llama porque ya yo estoy jalsa pero aguántate que como yo hay personas aquí que no saben yo yo escúchame yo yo y crees que todo el que está aquí en el live diga si yo estoy equivocada o no cuando una llamada pasa de 20 minutos con unas personas porque a uno le gusta porque uno no aguanta más de 20 minutos claro porque a mí me llaman a los 2 minutos y yo quiero colgar porque no hay no hay de qué hablar pero aguanta pero aguanta a menos que sea un bochinche a menos que sea un bochinche también pero aquí hay algo hay personas es verdad pero sí pero dime dime pero aguanta que aquí viene la pregunta del millón hay personas ahora dice discúlpame jeremy discúlpame carol puso ahora dice que no carol a ti te gusta el fuego discúlpame jeremy te tuve que interrumpir porque esto no no pero está bueno y válido está bueno y válido pero la cosa es que hay personas como yo que no saben la historia completa y ella dijo anteriormente en el live antes de que la cagaran antes o sea que antes de que la cagaran hubo algo que fue lo que hubo o sea exprésate yo quiero yo quiero saber que fue lo que hubo antes de que la cagaran antes de que la cagaran si podía haber como esta chispa de gusto normal es que no sé en verdad cuando una gente no sabe que sí porque yo recuerdo que una vez yo pedí amor una vez yo sí porque una vez yo pedí amor y le dije dime si o no ella me dijo no sé la chulia y éramos novios ese no sabe que sí es que sí ya está ya está su cerrado lo que pasa es que se tiene que aclarar a mí me gusta una que a mí me gustan varias y no digas que no lo digas porque tú estás siendo clarita y fresquita no 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 caro yo no haría esto como para que tú quedaras mal porque primero que nada fuera de broma fuera de broma yo estoy como tibi sabe yo estoy neutral yo te aprecio a ti y a mí me encantaría fuera de broma sea aquí ay llegó Rosalba Rosalba es un momentito mucho gusto entonces a mí me gustaría ¿verdad? porque esto 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 es la idea dinámica que nosotros estamos haciendo toda la noche están quedando bien on fire bien rico bien sabroso con una buena vibra y pues quizás por un malentendido o por algunas cosas que sucedieron en un live no se puede romper este vínculo que estamos nosotros no esto es no 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 claro claro me sigue lo que te quiero decir que esta dinámica está bonita y se vería feo o de mala vibra mestizar cosas íntimas de nosotros aquí simplemente estamos trabajando yo tengo mi papel de reportera entrevistadora metiche pero fuera de yo las amo a todas entonces para que queden como hermanita deberían unirla a las dos al live que se digan te quiero mucho mira pasó y saquen esos sentimientos escondidos que tienen porque tienen sentimientos ocultos exactamente por eso mismo por eso media hora hablando fue de eso a pelear uno con los otros que si tú lo dijiste que si aquel lo dijo que sí y entonces yo le dije mira esto yo pienso que es un problema que pasó entre las dos que no tiene por qué regarse tú sabes en el grupo claro claro pero eso es lo que queríamos ya que aquí adelante de nosotros nos dijeron lo que hablaron y ya para que la gente entienda porque es que recuerda que ustedes pueden hablar en privado y nadie va a saber detrás de una red nadie sabe la vida de cada una dentro de la red pues entonces la gente sabe que ustedes hablaron se arreglaron llegaron a un acuerdo no que se arreglaron porque ellas no tienen son de que se porque cuando se arreglan las dos están en la misma página pero aquí no están las dos en la misma página una dice algo exacto entonces ni a un acuerdo llegaron como que trataron la media hora como que no Dios se le acabó los minutos y la cosa quedó ahí entonces estamos nosotros de chismosos avivando la vaina para ver que es lo que para que la vaina se dé como se tiene que dar normal tenemos tres normal dos de santo domingo y una puertorriqueña dando las expresiones y los porcentajes de lo que está pasando mira mete un momento a carol me va a salir un momento yo voy a salir para que la meto y voy a expectar y luego yo tal vez mi opinión mi humilde opinión sin veneno Jeremy te seguí porque no te seguía y pues conocí dale mami ay Dios mío estamos tratando de cerrar este capítulo pero que cierre bonito que cierre como tiene que cerrar que no cierre en guerra pero por tu cara yo siento que no vamos por ese camino yo siento que vamos por otra ruta contigo ¿con qué? que yo siento que vamos por otra ruta contigo sí tú no estás contenta conmigo es que yo no sé la que tengo que arreglar nada ni decir nada porque yo no sé la que ando detrás de nadie oh o sea que tú estoy situando que Rosalín anda atrás de carol yo no sé porque yo no entiendo cuál es la tiradera por las historias de Instagram tampoco oh tú te sentiste y que si voy a publicar una llamada yo quiero yo quiero que me expliquen cuál es esa llamada yo no estoy entendiendo 30 minutos duraron hablando ¿tú estabas enterada de eso? no o sea yo no lo dije yo yo no lo dije yo tú estás ahí Jeremy entrevista no pero aguanta yo que de hecho cuando dijo que una anda detrás de otra o sea yo no sé quién está con quién ni nada pero quién anda detrás de quién por favor Rosalín la que estaba anterior con Carlos Rosalín atrás de Carlos ella es la actual pareja de de Carlos de Carlos pero mira esto pique y se extiende esto está bueno entonces yo lo que quiero saber es cuál es tu relajo cuál es la vaina porque con una tiradera en las historias de Instagram y no y tirándome directamente a mí y tú le respondiste Rosy tú le respondiste yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo no me voy a quedar la razón yo no he visto su historia vaya para que vayan a hablar su historia que quiero saber y espera pero en lo que tú le respondiste tú sientes tú te sientes completa con lo que dígito tú crees que ya lo que se tenía que decir se dijo es que si si hubiese dicho lo que usted tenía que decir no estaríamos aquí ahora mismo en este live a mí me gustaría como que a mí me gustaría como pues que se arregla toda la situación y pues obviamente tú como actual pareja de ella pues se lleven a una conclusión ¿verdad? y no lo expongan incluyendo no te lo digo a ti mi amor es que yo no soy la que estoy expongando no no yo sé mi amor por eso es que te digo que no te lo estoy diciendo a ti pero espérate Rosy espérate recuerden que yo soy imparcial y yo no me voy por el lado de nadie ¿ok? está bien que tú no estás haciendo nada pero si tú respondiste en las redes sociales ya tú te uniste claro ya eso es parte de toda esta casi cuatro mil gente que estamos aquí nosotros ustedes no nos pueden dejar en el aire que se tiran que aquí tú una llamada de 30 minutos y que después no sepamos nada es que yo no estoy entendiendo nada o sea es un relajo esta vaina o sea pero Carol no te dijo de esa llamada no a mí no me han dicho nada yo me enteré porque doña Rosely la señorita Rosely la joven Rosely ok subió una historia diciendo eso y tú y tú le reclamaste a Carol no han hablado no han hablado esto se va a descontrolar no han hablado pero ella ¿con quién tiene que hablar descontrolarse ella dijo ella dijo las historias eso o es mentira entonces a Rosely que entre y diga si es mentira porque yo quiero yo quiero tú acabaste de decir que había una llamada de 30 minutos no no pero eso lo publicaron ok pero aguanta yo voy a salir para que la llame y le pregunte porque eso te tiene que aclarar aquí hoy ya claro claro no eso se resuelve en el día de hoy porque nosotros no podemos estar con esta ansiedad si y no podemos y no podemos estar con estas vibras no ¿a quién que vamos a llamar? a Rosely vamos a llamarte a Rosely ahí ay Dios mío por favor chica le quiero pedir que por favor no peleen la cabeza ahí ya lo que queremos arreglar no entonces la cara de ti gente no pueda no vengan a decir eso que ya estaban hablando a parte por favor vamos a ver ¿por qué no lo van a decir si ya estaban hablando anoche? si no mi amor lo que pasa es que ¿pueden estar hablando ahora también? ya ya viste la leña al fuego ahí viene una ahí viene una ahí viene una no peleen yo voy a moderar cuando sientan que quieren levantan la mano por favor buenas noches buenas noches diablo pero este lo jodió más la cosa ya que estaba arreglada supuestamente ok 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 buenas noches rosselin aparente y alegadamente ustedes hola rossi hola rossi ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien me alegro que estés bien ok cuéntame ¿por qué la tiradora en las historias? pues normal ¿cuáles son esas llamadas? tú me tiras y yo te tiro estoy dando y dando no porque la que empezaste a tirar fuiste tú obviamente yo no me voy a quedar callada o sea que la que empezó fue rosselin a tirar y empezó también con esto en el live ellos todos ¿quiénes fueron más? pero ahora pero mi pregunta empezaron a exponer este tema aquí en el live ¿con qué historia tú te has explicado Rosalba? ¿cómo? ¿con qué historia de rosselin fue la primera que tú dijiste esto es para mí? aclarar la confianza y me 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 puso directa e indirectamente de que si ella si yo quería como que demostrar llamadas de anoche no sé o sea ok ¿tú estás no jada con rosselin aquí díselo en su cara díselo yo con ella no la verdad que no tengo nada dale dale la palabra rosselin porque ella ella quería hablar dale rosselin y después después nos contestas esa pregunta ustedes están molestas o ustedes están como uno dice disgustadas molestas cuando estamos en pelea o te sientes tú sabes como disgustadas como que si yo estuviese disgustada o en pelea no me riguera aunque yo tengo el don de rey me portó en verdad rosselin pero mami tú estabas tirando pila de puya en la historia a eso iba ella quiere tirar puya que yo no le tiene ninguna puya para atrás ok ahí está saliendo a flote que no me tiraste puya para atrás y entonces porque tus seguidores me mandaban tus historias de lo que tú posteaste y porque tus seguidores me mandaban las historias de lo que tú posteaste de la canción que ya sé yo a lo mejor fue porque me gustó la canción y la quise postearle guau aunque justamente se la ponga vuelva la canción vuelva la canción sí dos mujeres un camino pero yo no voy a reír porque yo tengo que de alguna manera expresar algo yo no me voy a reír ok pero hable confianza a mami y puedes hablar porque la cosa es que pues se aclare las cosas que cuando tú te vayas del like tú te vayas con la mente está diciendo que no que no le interesa carol después que dijo públicamente que hablaban que no sé para qué y dice que no pero tira en directa como que mira pero pero saca a búrbura un momento y me sacaron vamos me voy a salir para que me estás a carol y arreglar dale mi amor dale bebé voy a meter a carol carol no sale aquí déjame ver le voy a mandar mira si carol coge la llamada y el dióbal porque es como cuando se te junta el ganado ya lo siento que me está tranquilo ya siento mucha atención chicas cállense you know carol decline maldita sea espérate espérate que me están mandando una solicitud y mira un traco calma dime quita los comentarios que le mueve la cara quien está ahí me sale como cargando parece que no tiene señal o algo convenientemente no tiene señal ahí mira me pregunta espera espérate pero y si eso hubiese sido una indirecta que tiene que ver ay dios que es una indirecta deja de hacerte yo voy a poner los puntos claro aquí porque a mí me gusta decir las cosas a mí me gusta decir las cosas como es a mí no me gusta el dique que diga que diga las cosas como no son que hagan después cojan y se traten de tapar entonces le preguntan a una yo estaba aquí todo el tiempo calladito reservándome el derecho de admisión como tú vas a decirme a mí que le preguntan a la amiga mía carol que si le gusta la fulana de tal ella se pone se va de la cámara no o sea yo no sé para van a entender pocas palabras bastan eso yo no sé no sé no sé eso yo acá me loco como un loco y tú me preguntas algo a mí y yo me voy sin contestar es por algo pero yo no entiendo cómo le preguntan a vos y yo dije que a mí no me gusta a ella que a mí me gustan todas es que tú no puedes tratar de confundir a la gente porque está la muchacha ahí de presente mamita tú no puedes venir para acá a confundirnos a nosotros porque 2 más 2 es 4 porque si a ti no te gusta la pendeja porque tú estás poniendo en directa en la red soy yo yo no voy a ver mi guatuzi pero yo me voy a salir en verdad yo no quiero causar controversia directo al grano con el gurú entiendes pero aquí estamos en el tibiteo y si tú pones aquí nosotros yo voy a decir algo aquí poniendo un parecido a nosotros nos encanta estar haciendo videos de que reflexionando con la vida de la gente que no debemos de que busque human power porque yo no sé qué pues tenemos que empezar aplicando los videos cuando empecemos empezando con la gente y cuando fuese situaciones decir las cosas como son me entiendo no voy a decir más nada trajeron dos si te gusta si te gusta que te guste para los gustos los colores ahora mismo uno nunca sabe pero tú no puedes decirme a mí que estás con esa tira que busques en la red y cuando la pala te presente el problema de frente tú cojas y te eches para atrás como que no que busques que los peces que yo no sé como si tú fueras la película de Nemo no mami no no tú tienes que tienes que tener todo bien puesto si tú tuviste los cojones bien puestos para coger y decir las cosas que sí tienes que tener las bembas bien puestas para ver qué pasó me gusta la chamaca y qué pasó qué se puede pasar es el que no me gusta ¿quién de baby? no pero ¿y cómo que no te gusta si lo acabaste de decir lo dijiste lo que tú ¿cuál es la entusión tuyo? ¿qué? ¿cuándo carajo yo dije que me gustaba caro ay sí mami ayer tú lo dijiste ah no porque lo que pasa lo que pasa que ya parece que es que se hizo en inglés para que entienda dice en inglés dice en inglés dice en inglés baby tú te llamas tú te llamas tú te llamas tú te llamas porque tú te llamas en tiktok y te llamas ¿verdad? ¿verdad? ¿estás seriamente? tremendo inglés con barrera I can't believe I can't believe really 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 mira tú sabes que es lo que yo pienso que nada pero tú ok 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 tú dices que no te gusta tú dices que no te gusta pero te atrae normal sí normal es ¿de gustar? ¿eso es gustar? ¿eso es gustar? ¿eso es gustar? ¿o qué es eso? no pero de gustar no te gustaste Marco Rosalba está ahí ahí Rosalba no me digas que le dio un ataque cardíaco guiando ¿el que le pasó a Rosalba? no me digas que le dio un ataque un se enojó se enojó pero es que bueno es que bueno mami ella es otra que si se mete aquí aquí vamos a hablar la clara para que esto ya se acabe ahí puso uno que se llama Yadier dice ella está como loca ahora es que se da cuenta que pero ah no porque parece que ya está en medicamento no hagan caso que ya está en medicamento ella parece que está no sé en medicamento medicamento punto ley Rosalba mami tú estás ahí Rosalba mami ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se pusiste el cinturón? ¿para los guardias? ok se está reservando los derechos de autor Marco tú viniste a ti fue un fire pero Tibi entonces ¿qué es lo que pasa? es que se supone que uno resuelva las cosas Rosalba viste ya aclaramos aquí que Rosalind dijo que sí que ella no que le gustaba lo que pasa es que Rosalind no quiere es que mira yo no es que ella no tiene que decirlo porque sus acciones dicen lo contrario aunque ella diga que no sus acciones estaban hablando por ella eso es te dejé entonces yo no sé no tú no tienes que saber nada no tranquila yo te voy a dar un consejo Rosalba tú haz que lo sabes sabiéndolo todo yo no soy un cuco porque lo malo es que ella no le gustara a nadie pero el problema es que le gusta la tuya que le gusta la tuya porque tú tienes esa indirecta tú tienes esa tiradera conmigo o sea ¿cuál es el problema? pero ¿por qué tú me tiraste tan bien? ¿para qué tú me seguiste la corriente? ah ¿por qué? entonces tú me tienes tú me puedes tirar y yo no te puedo tirar porque no porque lo de la tiradera no fue para ti fue para ella y tú te la cogiste para ti mi amor tú 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 ¿te acuerdas lo que tú pusiste anoche? que si algo es tuyo que no sé qué ¿tú te acuerdas? tú ¿te acuerdas? sí mi amor porque lo que verdaderamente es tuyo se cuida solito ahí eso es eso es que se pongan que se pongan estos calientes ay es que yo vengo permiso Michael ay es que yo vengo y digo porque tú tú lo niegas porque tú lo niegas y viene y me tira y si te tira ay no porque tú me estás tirando claro que te voy a tirar porque tú me estás tirando a mí pero es que no fue para ti fue para ella pero como que fue para ella si se la acabas de decir en la cara se frisó de nuevo no, ella está ahí no te crees que ella te tiene miedo porque ella no se tiene miedo yo no se quedó de enojada pero salgo esta pila de enojadas que está cayendo esto es lo que se supone que se ponga caliente que se ponga el ambiente la atmósfera espérate dice Carol si ustedes van a hablar la verdad y dejen de estar diciendo que no te gusto porque tú sabes que sí pero esto es cuando yo te digo que no me gusta ¡Nyeta! ¡Soy! ¡Que hable contíncante! ¡Nyeta! ¡Sopra viento! ahora lo que yo quiero decir es que cuando esas palabras salieron de mi boca yo lo que quiero es yo lo que quiero es que ustedes vayan a ver las historias de Rosalind para que ustedes vean que ella sí me tiró por eso fue que yo le tiré a ella en mis historias ¡Vayan! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero me está cajada! ¡Yo me voy a salir para que tú me estás cajada! ¡No me estás cajada! ¡No me estás cajada! ¡No me estás cajada! ¡No me estás cajada! No me voy a decir cosas aquí para que tú digas otra cosa hay algo que yo quiero saber ¡Pero! ¡Pero! Ustedes hablaron demasiado y yo los estoy viendo Ahora es mi turno de hablar Lo que tú digas, Rosalind Tato yo estoy bien con con Rosy yo hablé con Rosy ahora suelten eso ¿Pero tú le dijiste que también hablaste conmigo? Yo tengo que dar explicaciones aquí a la que le debo explicación es a mi novia tú sigues en la movie que estás, en lo que dijiste, nadie te va a llevar la contraria, eso es todo lo que tengo que decir pero y ahora, ¿qué le dio? de que yo le preguntara algo ella se fue ella se fue pero es que ese no es el punto mira Rosalba, tú no estabas dando eso en el live llámala yo quiero saber que ustedes estaban hablando en la llamada nosotras nos estábamos arreglando, yo le dije mira, sí, fue verdad que fue un error que lo hiciéramos público, pero ya el daño hecho, hecho está tú no puedes virar las cosas para atrás pero lo hablamos y todo quedó bien y ahora sale con esto, o sea no entiendo Carol, coge la llamada, mami, please cógela se salió del live a Rosalba se le frisa el teléfono se me salió del live espérate mete a Jlex está cabrón en verdad pero porque Carol se salió ve, ya fue inteligente ya tiró y se fue eso no es así tampoco tú sabes cómo es que yo pienso que se va a solucionar esto que nosotras tres es menonita por si acaso los de PR escuchen esto escuchen esto Rosalind me tienes encojonado pero y ahora yo qué hice me tienes encojonado lo mismo que yo dije fue lo mismo que dijo el printer de Michael porque es un copión infeliz escúchate esto cómo carajo tú vas a decir que no te gusta una persona y estás tirando puyas desde el principio Rosalind eso es lo que yo no entiendo vayan a ver las historias oye tú no estás mirando tus propias historias le estás tirando a la pareja de Carol como si la quisiera quitar cómo tú me vas a decir que no te gusta no no Rosalind hay cinco mil gente y la gente quiere saber la real mira ya independientemente de que le no 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 pero si ya yo respondí está bien está bien está bien pues no te gusta no te gusta vamos a poner que no te gusta vamos a poner que no te gusta te voy a hacerle otra pregunta y como digas que no como digas que no por 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 taparte y me voy a cojonar no te gusta ¿verdad? no te gusta no me gusta te la quieres comer no pero te ríes pero ¿por qué tú te ríes? te la quieres comer te la quieres comer ella se ríe pero es que ¿por qué por por qué voy a mentirme? te la quieres llevar te la quieres llevar no pero ¿por qué tú te ríes? yo me encabrono con mierda ese que no no Rosalba ¿tú qué opinas? Rosalind cabrón es que yo no puedo estar serio contigo ni con Michael pero es que oye no estamos hablando en serio los cuatro oye yo me río porque es que es un chiste que tú digas que no sabiendo que todo el mundo sabe que sí pero ustedes están dentro si no te gusta si no te gusta si no te gusta si no te gusta y no quieres llevártela ¿qué es lo que tú quieres? no es que ya yo lo dije ya no, no, no no has dicho nada ¿qué es lo que tú quieres? tú sabes que no te gusta y no te lo quieres llevar tú no tienes power para quitarme a mí a nadie así que buenas noches bye entonces se encendió dice el video dice que tiene una propuesta a Michael ya va Michael ya va Michael ya va Michael espérate déjame espérate que voy a encender esto ahora ¿qué tú me estás diciendo que es Rosal? yo necesito el palo mío para decirle ay, ay, ay tu propuesta el mundo se está acabando señor el mundo se está acabando las mujeres cingándose las mujeres locas las mujeres están locas por mamá se la popola entre ellas mismas nosotros lo que estamos declarando escúcheme algo todas las mujeres que tengan una popola quiero que sepan que también tengo una popola la que quieren hacer trío estamos activos para ustedes Rosalind, Carol la otra ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Rosalba Rosalba le tengo una propuesta de parte de Télvido de parte de mía de parte mía tengo par de pesos ahí para sacar un Airbnb para que ustedes vengan porlando top la 3 se conocan yo voy a poner yo de un agrado de mi parte yo voy a poner preservativos aromatizantes siento como una energía muy negativa ustedes lo que tienen que agarrar y sin gas entre las 3 Rosalba le mete un dedo en el culo a la otra la otra le mete un dedo en el toto la otra le manda una teta singen entre ustedes singen fluyan singen cocínense tírense fotos en cuera suban a Luis Fan desahóguense ustedes están como la otra ella tiene los cojones también para quitarte la mujer tuya porque a los que les gusta la mujer tuya adivina que el toto y ella tiene un toto trisón todo el mundo escriba trisón todo el mundo escriba trisón 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 te voy a decir la verdad yo no estoy en Chile yo tengo un dolor de cabeza me tuve que meter una patilla pero desde que yo escuché sin gadera tú sabes que uno se desacata no 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 todo el mundo trisón ahí escúchame algo Rosalind entreme a Rosalind yo quiero verle la cara yo quiero verle la facción a Rosalind voy voy yo quiero verle la facción a Rosalind yo quiero hacer una pregunta espérate te olvido déjame hacer un resumen a los que nos estaban en el live de hace dos días tú invitaste a Rosalind a una vez olvídate de dar resumen todo el mundo sabe de cingadera el resumen es se están cingando tres mujeres tres mujeres se quieren cingar escúchame espérate primero que nada déjame saludar a mi negro hermoso te quieres cingar a las dos eso es lo que tú quieres tú te la quieres cingar a las dos eso es lo que tú quieres ¿verdad que sí? ya yo entendí la cuestión claro la quiere no que Rosalind se la quiere cingar a las dos ese es el problema ya yo entendí espérate espérate mi rey espérate espérate que ella me estaba saludando a mí saludando otra vez mami salúdala de nuevo mi negro hermoso que linda escúchame algo yo no tengo problema por mí nadie va a pelear escúchame algo yo estoy soltero escúchame algo Rosalind tú viste que yo te tiré por dientes tú viste que yo te tiré tú dices mami que cuando llegué a Miami sabes yo hablo claro sabes que lo vi claro mira qué es lo que está pasando mami chula porque tú quieres tú yo tengo una chamaquita por ahí tengo una amiguita mía que ella tú sabes bacán te gustan cómo te gustan las mujeres dime mami porque yo quiero saber tu gusto porque claro porque si yo te digo a ti imagínate tú y yo un ejemplo tú tienes un novio como yo que yo soy open mic tú me dices papi mira me gusta esa tipa yo que mami ataca sí pero nada más le quiero dar yo hay problemas pero tú me dices papi le vamos a dar entre los otros yo la voy a enamorar la voy a involucrar y le das tú también ok dale rompe mami qué tú dices tú entra en esa conmigo si tú quieres ser mi novia claro que sí normal porque si somos una pareja así abierta eso no tiene pero Rosalind pero Rosalind este video hizo una propuesta tú la aceptarías él le va a pagar un Airbnb en Orlando a ti a Rosalba y a Karol y él va a pagar todo para que singen más bonato por tres días yo le pago a la 3 si de verdad oye Karol dice aquí y que si va yo ahora mismo salgo de aquí y le compro y la 3 me agregan por Guasaya y a la 3 le mando el ticket vengan para acá para que ya se burlar es que yo te dije cuál es el miedo pero además yo te entendí yo te entendí de todo ese TV el live me sacó porque estoy bloqueada pero yo no le gusta a nadie a responderle a ella sí que no sea tan chocera porque si a mí me gustara su jeva ella hace rato fuera la ex no eso normal eso normal mami eso normal escúchame algo en verdad meto a Michael Flores saca saca mío espérate ahí espérate ahí además me hablas con Michael Flores sal de ahí yo te meto ahora escúchame algo Rosary puñeta eso es eso es aquí estamos hablando eso es entonces no me digas que no te gusta la pendejada si ya tú aceptaste la propuesta de este el mío me entiendo que te voy a decir lo que pasa que ya oye oye Michael Michael viste como la puta dice que sí viste como la puta dice que sí se frizaron se frizaron dime se frizaron se frizaron se frizaron felicito mírate felicito el trabajo que yo no he logrado en dos horas tú lo hiciste en cinco minutos estoy bloqueada mi amor el live me saca no sé por qué Rosely yo quiero hacerte una pregunta yo quiero leer los comentarios yo quiero leer los comentarios ponme los comentarios ¿en qué le vas a Michael? es que él también está bloqueado nos va a sacar constantemente está bien tranquilo olvídate de eso yo te quiero hacer una pregunta aquí en live antes de seis mil personas casi seis mil personas seis mil novecientos sesenta y tres dime zumba tú crees que espérate déjame 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 sí porque a la gente en Miami yo no sé si pero así no creo que tú seas así no creo que tú seas así no creo que tú seas así dice Michael estoy bloqueado una vez dime escúchate algo Rosely yo quiero hacerte una propuesta aquí indecente pero decente a la misma vez dime vamos a ir a comer por fin porque tú ni me hablaste más de eso ni nada mami porque yo no llegaba a Miami desde que yo llegué y te voy a tirar para juntarnos pues yo quiero que tú aquí alante de la gente porque yo hablo alante de la gente para que la gente sepa la verdad de nosotros yo quiero que tú le digas a la gente que tú vas a ser mi mujer díselo a la gente díselo díselo pero tú estás loco díselo díselo yo voy a ser la mujer de Térvido yo voy a ser la mujer que voy a hacer Trixon con Térvido pero y cómo tú estás tan seguro de eso espérate adivina por qué adivina por qué adivina por qué adivina por qué di por qué di por qué dilo alante de Karol Karol escúchame algo espérate escúchame algo Karol yo soy la mejor ajá espérate quítame esa cara de que tú vas a venir y que como que tú de que tú vas a matar una gente quítame esa cara que a ti te encanta esto escúchame algo le voy a pagar a ti a la novia tuya para que vengan para acá porlando para que ustedes se conozcan las tres y se hablen dime que sí dime que sí tú dijiste que podemos hacer un Trixon y Rosalind dijo que sí sí ella dijo que sí 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 se fue yo no dije ella no se va a ir ella no se va a ir Karol no se va a ir es que ella no puede irse yo lo que dije que yo me uno a lo de la casa porque no claro normal tú me querías ver a mí como una embustera como un embustera mami mi amor no es a ti es a ti tírame un besito tírame un besito oye sí oye creen mí creen mí Karol creen mí Karol que si ustedes se llevan de mí las pongo así en gala tres juntas y miren cueras así la tres saco saco así pegándose siguen ahí coño en esa habitación coño que se desane que se explotan esos prines coño háblesse ahí entonces las tres se aman oye las tres tienen un deseo las tres se quieren como agarrar y chulearse pero no lo dicen ¿sabes por qué? porque están alante de la gente mira como se quedan calladitas se quedan calladitas porque ellas saben que vengan yo me quedé concentrada mirando güey güey se quedan en silencio porque ellas saben llévate de mí que si la novia de Karol y Karol dicen que lo que tú estás ready la otra va a decir ya no hay de otra hay que abrirse saco el chuleo normal para el de besito ¿y qué tú vas a hacer en esa casa? no, no, no yo no voy a hacer nada yo simplemente soy espectador que dice que dice Rosalba que ella le gusta a mi novia y que ella no es la ex mira que llame a Rosy llamo a Rosy para que tú le preguntes a Rosy vamos a preguntarle a Rosy si ella acepta la pregunta no, pero lo que yo dije es que si a mí me gustara a ella ella hace rato fuera la ex pero esa es la cuestión que no me gusta ¿me entiendes lo que yo te estoy diciendo? ay Karol dice que esto no le gusta si ella dice eso está bien pero yo no sé quién para llevar a la contraria espérate espérate algo una pregunta Karol mami una pregunta aquí entre nosotros aquí olvídate que hay 6.581 personas si Rosalind te dice a ti que es lo que vamos a eso tú le dices que sí ¿cómo fue? si Rosalind te dice a ti que es lo que vamos 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 a lo que vinimos tú le dices que sí o que no la oportunidad la oportunidad se había dado en su momento entonces si ella dijo desde un principio que sí hubo algo como que de habladera porque yo le dije a ella que no estaba como 100% bien con mi pareja entonces ¿por qué ella viene ahora a decir no tú no me gustas? no yo nunca dije que nosotras nunca hablamos lo que tú digas yo no estoy diciendo más nada eso es lo que tú quieres pero además yo lo aclaré ¿tú sabes lo que yo dije? porque cuando ustedes me preguntaron que sí a mí me gustaba ella yo dije que cuando a mí me hacen una mierda como que automáticamente es como que un no ¿no he hecho ninguna mierda? yo quiero yo quiero antes de irme porque mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que trabajar tengo que hacer una vaginita yo quiero antes de irme dedicarle este temita a Carol y a a la novia de Carol y a Roselyn y a ti dice vamos a juntarnos todos y vamos a tener relaciones sexuales eso es bueno así se conocen las personas así somos amigos así tú me puedes Carol me puede decir a mí Etervi yo te quiero desnuda porque así yo sé que me tiene confianza Roselyn me puede decir te amo y yo voy a saber que me ama ¿por qué? porque está ahí conmigo te amo las amo Tibi un besito a la popola te amo después no ahí no mete a Roselyn que está ahí oh my god ¿qué opina el público? ¿qué opina el público de la sugerencia de Etervi vamos a meter a Roselyn ay por fin las tres mujeres juntas esto se va a descontrolar yo estoy de acuerdo con Etervi el sexo arregla todo eh Roselyn dímelo Roselyn ¿qué tú opinas de esa propuesta? de no el petro tú sabes ¿qué tú de esa propuesta que Etervido le está haciendo a Etervido le hace falta un baño de agua fría por ejemplo ¿por qué? para que se calme mami pero le están ofreciendo un Airbnb todo pago para que las tres se junten a hablar yo voy antes de seguir con la pregunta que tú me estás haciendo a Roselyn le quiero decir algo ay Dios mío dime Zumba ¿qué es? ¿cuáles son los nervios? dime no para nada dime Zumba ella dijo Tibi tú eres la que está aquí manillando ¿verdad? ¿qué fue lo que ella dijo? que si a mí me gustara tu novia ya tú ella te la quita pero ese es el punto que como permiso tengo la palabra Tibi ¿quién tiene la palabra? Rosalba habla gracias ok ¿ya a ti te gusta mi novia y yo no soy la ex? entonces es que no me gusta ese es el punto a eso Tibi ¿qué fue lo que ella dijo? sí ella dijo que sí ¿qué le gusta? que le gustaba pero no solo te la puedo quitar ¿qué fue lo que yo puse en el cartelito que lo que es tuyo solito se cuida para que ella me dijo que ustedes estaban pelear porque fue la verdad pero es que yo no te mentí oye independientemente de todo mira ¿tú sabes qué es lo que yo pienso? ella no sé mira tú me agrada tú me caes bien tú me agrada tú eres otra vez te echas bien nice está en contra tú pero ¿para qué tú me tiras entonces? esa es mi pregunta si tú no tienes nada en contra ¿para qué tú me tiras? escucha escúchame yo no sé si ella te dijo que nosotras hablamos y nos arreglamos y todo eso llegamos a un punto en la conclusión que ella ok ella sí cometió un error por esa parte porque ella no sabía que ustedes iban a volver y aquí pienso yo que todo el mundo se equivoca me entiendo o sea somos humanos todo el mundo comete errores uno de los errores míos fue que yo lo hice público vamos a ponerlo así también cuando tú estás encojonada tú dices las cosas sin pensarlo eso es normal porque tú estás con la cabeza caliente entonces por eso fue que yo zumbé las indirectas esa es tu justificación que estabas con la cabeza caliente claro que sí claro que sí normal pero yo no tengo nada en contra tuyo para nada no tienen en contra mía pero me tira pila pero si tú también me tiraste puñetas bueno y que tú quieres que yo me quede calladita como que yo no tengo palabras para devolverte claro que te voy a devolver ustedes estarían de acuerdo con las dos hablar en una llamada y arreglar las cosas fuera de cámara pero es que ya yo he dicho eso como dos veces y nunca me prestan atención Rosa eso es porque yo pienso que nosotros deberíamos de hablar las tres porque no se lo está hablando está tratando y claro también yo estoy hablando lo que pasa es que a mí no me gusta que me caguen para luego limpiarme como que me cuesta tú sabes yo lo hago no sé si pero me cuesta tú sabes tienen que llevarme suave también porque ajá tú sabes no voy a ser hipócrita ay sí Rosalín si te amo mi amor no pasa nada no no puedo llévenme suave o sea y cómo estás tú con Karol también porque no te han hablado ni mierda ustedes dos en el live no se hablan Karol ustedes no se hablan tú y Rosalba sí no sé no sé por qué se queda callada pues ya no estás respondiendo tú también te quedaste callada Karol mami estaba esperando que tú dijeras algo es que hay muchas cosas que te digo hablen ustedes TV habla por favor no 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 porque yo aquí solamente guío yo guío perdón déjenme hablar pues ya yo dije ya o sea yo pienso que deberíamos de hablar las tres tú sabes en privado resolver bien el problema calmada tú sabes acabaditas de levantarlo no sé y tomándonos un cafecito no sé en verdad pero bueno y me llaman me llaman pero yo estar moderando ok aquí están diciendo que están molestas que Rosalba y Karol están molestas no claro que no qué opina el público vamos a leer el público qué quiere el público ahí abajo está la cajita de preguntas escriban lo que ustedes opinan para compartirlo yo realmente siento que sí que abren las tres soluciones las cosas y si no que acepten la propuesta de TV que está muy buena ¿cuál es la propuesta de TV le voy a pagar un Airbnb a ti a Karol y a a que te digo yo quiero hablar con Karol a ti a Karol y a Rosalyn déjame salirme para que me te des no él quiere hablar contigo Karol él quiere hablar contigo llámala carol no te vayas que este el video quiere hablar contigo yo quiero hablar con Karol Rosalyn Rosalyn mami te amo te metemos ahora mami la verdad mira yo voy a decir algo tú sabes que yo soy la verdad aquí entró la verdad la verdad era jodida yo le voy a dar un chance a Rosalyn que se meta aquí y haga las declaraciones como son no espere eso de ella ella habló ya no ella no ha hablado ella no ha hablado y ella sabe que ella sabe ella sabe que si apretamos el control panel se va a caer la atmósfera que se meta aquí que diga la verdad y que deje el dique que diga porque ella sabe que yo pelos en la lengua no tengo porque yo soy un gato así que que se meta dale y se fue Karol la creta pues hay algo que no sabemos no yo ya yo estoy no estoy entendiendo con lo que está pasando se salió Karol mami o sea que eso quiere decir que hay algo que él no que no te han contado mami hay algo que no te han contado donde diablo está este elvido en el en el instagram raro ese se fue Rosalba anda la creta ya yo veo que esto se encendió que Jeremy quiere decir algo espérate vamos a calentar esta mierda mira yo entonces Michael ya quiere explotar la realidad no pero es que oye que es real papi ya la gente está encojonada la gente está encojonada la gente está en una nube entiende la gente está en una nube no sabe ni lo que está pasando ni cuál es la verdad y yo tengo sueño oye dime oye yo me voy ahí yo me voy ahí pero antes la verdad tenemos Michael y yo más nadie oye yo me voy ahí pero antes de irme nosotros tenemos un chat nosotros tenemos un chat que bota fuego falla oye que lo que la taron es un tigre tú sabes cuando se te junta el ganado que te tienen los dos y te hacen la pregunta dime tú me ama a mí o lo ama a él y no responde porque sabe que diciendo algo se le vaya este ganado y diciendo otro se le vaya este ganado él está en ese dilema entonces cuando viene aquí al live en vez de decir lo que tiene que decir ella no lo dice y se calla o quita la cámara y se va porque a una le dice una cosa y lo otro le dice a la otra pero no se la une la doy se lo dice mira yo a ella que la amo yo quiero estar con ella mentira ella no lo dice estando las dos juntas porque no quiere que se le vaya el otro ganado y eso es lo que está pasando aquí así que Karol es un tigre ya nada más eso voy a decir me voy a acordar porque está tarde y ya tú sabes Karol está jugando porque si ella fuera dura se lo dijera a las dos en el live se lo dijera mira esto esto y lo otro pero no lo dice se va del live cada vez que le hacen la pregunta o cada vez que tiene que decir algo o que la unen a las dos eso es lo que es hablamos ahorita meta Michael que yo estoy encojonado con Rosalind también yo también ya también te la vamos a terminar mira Rosalba como está ay escucha escucha aquí ok este Rosalba usted no se vaya del live que aquí no es aquí no es aquí no es aquí no es tener presión esa es meterla como se diga no es hacer la compra es cargar los paquetes quédate aquí a ver si es verdad que ya tiene los cojones bien puestos y que te lo diga en tu cara no te vaya puñeta que esto se va a poner caliente que diga las cosas como son antes que yo coge y aprieta el gatillo y se cae porque él se va el lambe bicho porque él dijo que quiere que Rosalind hable pero no él tiene que darse venga brother mira yo solamente voy a decir una cosita y me voy a ir di la verdad voy a decir di la verdad ustedes quieren que yo sea real si di la verdad a mí me gusta carol yo voy a aceptar la propuesta de télvido a ver si de verdad ella da acá que huella que la puta yo no puedo gritar porque estoy en un lugar público porque yo quiero gritar y huella que la puta ella va a aceptar la propuesta de télvido ay yo estoy en un lugar público no puedo gritar pero yo quiero gritar y huella que la puta por los comentarios por los comentarios por los comentarios por los comentarios yo te lo dije puñata yo te lo dije pero yo no entro yo no entro yo yo sabía yo no entro papi que quiero gritar y no puedo gritar Rosalba yo te lo dije ¿verdad que te lo dije? ahí hay un romance luego de que no le gustaba a ella no le gustaba no, no pasa nada y ahora sí quiere jumblar ay mi madre qué fue mi huella puta ¿por qué te olvido no me... llama, llama, llama llama a Michael llama a Michael que llegué rápido que me voy ya yo hice mi deber que era que todo el mundo entere yo ya me voy me da a Michael rápido me da a Michael que tira el fuego y se van por otra cuenta porque yo me tengo que acordar coño es que no puedo gritar mi gente no puedo gritar porque estoy en un hospital estoy en un hospital aquí y si me pillan me meten para eso vamos eso es ahí eso es eso es oye se cagó Michael se cagó que se cagó que se cagó que se cagó ella dijo escucha porque si yo no escucho yo lo voy a traducir en cualquier idioma que tú quieras porque yo me acabo de meter a Google Translate y lo busqué hasta en francés para comunicártelo ella dijo que si queremos escuchar la verdad Rilesi dijo que sí ella dijo a mí me gusta sí me gusta Carol y yo voy a aceptar el reto que hizo Etervido para ver si es verdad que tú eres que tú eres ella lo que quiso decir es que no quiere ningún problema ella lo que quiere es comerse no, ella no quiere problema ella lo quiere a ver a ver quién se queda me entiende y Michael se fue para el carajo ella no quiere problemas Rosario tú entendiste el código ya ella dijo mami tranquila me gusta tu mujer pero sabes qué voy a aceptar la propuesta y quiero comérmela a las dos y ya y eso queda ahí muere ahí ¿qué tú quieres decir al respecto? ¿qué tú piensas? al respecto de eso yo no tengo nada que decir ¿pero no te gusta esa propuesta? no pero 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 si no tienen más nada que decir yo creo que ya está bueno ya está suficiente ha hecho sí en verdad en verdad en verdad ya la gente sabe lo que quería saber a Roser le gusta la mujer de Rosalba esa es la que hay ya ahora pendiente a los stories porque los stories van a botar fuego si mañana escuchen bien escuchen si mañana dame un segundo si mañana las cosas siguen bien ahí quedó todo si mañana yo veo y para las tres yo si a Roser me tira yo le voy a tirar yo no me voy a quedar callada déjame decirte me ha faltado el respeto pero tú eres una perra tú eres una perra tú te ves bien entiendes en cuestión de diablo qué perra tú te ves brother me entiendes ella es una perrísima brother déjame decirte lo voy a decir si falta el respeto no te pongas celosa mi amor no te pongas celosa no mi amor no no pero que espérate ahora no hay no hay espacio para más problemas no 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 TV y yo eso es otra cosa lo de nosotros es un secret voy a meter a Burbu para que cerremos este capítulo porque bueno yo no tuviera este live no tú tuviera por ahí dándole un zumbón al tigre él no tiene live pero tiene las orejas para espérate 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 si fuera un tigre si fuera un tigre que estuviese dando con todo con el ejemplo con el ejemplo de nosotros ah bueno míralo aquí míralo aquí también gracias Michael por ayudarme gracias loco tú dices si fuera un tigre que la estuviera tirando a ella no 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 explica dale explica te voy a poner este ejemplo si yo te estuviese enamorando a ti este revolú tuviese el mambo así como es que oye si o no si o no si o no 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 tuviera el mambo porque no porque no porque yo te mando para el no te hago caso y ya pero a ti no te gustan los hombres sí pero así fue preguntando mira yo tengo 24 años vivo solo tengo mi buena mira no mentira escúchame algo nada más mi chula escúchame algo suelta eso te escucha mi amor suelta eso gordita suelta eso tú eres muy linda miráte la carita que linda tú eres mami bronceadita así como como con hijo sol así oye creen mí que ahora mismo ahora mismo terminando de aquí yo voy para el baño porque me duele un chile la barriga no porque me duele un chile la barriga no por nada de aquí yo voy ¿me entiendes? mami oye oye Karol mira Karol Karol tranquila que hasta ti te damos olvídate de eso mira aquí lo que queremos aquí lo que queremos aquí lo que queremos es que de una forma u otra podamos compartir esa indiferencia se van a acabar aquí lo que queremos es que tú lo que pasa yo sé yo no aquí no queremos nada aquí lo que queremos ustedes quieren no si ustedes quieren que Roselyn Karol y yo nos juntamos ¿para qué? ¿para qué? para que resuelvan sus indiferencias mami porque tú sabes que oye mira tú sabes que a veces uno tiene tú sabes uno pelea y que uy uno no sabe a veces pero mira aquí lo que queremos es que dejen que dejen la indiferencia a un lado Rosana y si ustedes después de ese día se quieren matense porque por la cámara pero Roselyn coopera con la causa ¿qué tú crees Rosy? ¿tú crees que hay una posibilidad que eso se dé yo pregunto Rosana la gente quiere que se conseta la propuesta mami ya no sé tengo que pensarlo chicos no me presionen no me presionen eso es presión 24 horas ah no pero no usted no tiene nada usted no tiene nada usted está bien no no espérate Michael no forza que ahorita tú sabes acosación sí sí perdón acosación tecnológica ahorita no 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 escúrate que tienen que leer las cláusulas mira las cláusulas exigen escúchame algo las tres juntas dile por lo menos una para que ya libre las tres te voy a decir una de las cláusulas para que después no digan que no me lo dijeron que después esto que lo otro después de manda aquí no aceptamos demanda aquí tenemos seguro Pepín cuéntame tenemos en la cláusula en la cláusula número uno las tres las tres tienen que estar juntas llegar al mismo día no a la misma hora pero tienen que llegar al mismo día y entrar a la casa a la misma hora ok la segunda segunda numeración de la cláusula las tres tienen que entrar en tanguitas y sin brasiles en la casa entera y sin ropa porque son ustedes tres nada más yo simplemente voy a estar yendo de vez en cuando y tibi que va a estar ahí y tibi que va a estar ahí que va a ser tibi la moderadora también tiene que te entanga no no yo no tibi 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 párate tibi 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 tienes que poner de tu parte tibi 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 no te estamos presionando yo soy la moderadora yo soy la que arma esta vaina ok pero tibi escucha tibi coopera tibi aquí nosotros no queremos que tú no enseñes nada simplemente tú te sientes que tú vas para la piscina pero oye que pase el telvito es mi hermano se va a sentir rara la vaina dije yo así pero es que es que un traje baño es como super a la piscina tibi es que yo no voy a estar pendiente a ti crees mí que yo no te quiero ver ese culito trape yo quiero ver otro culito no lo tuyo entiende tú me ayudas a mí tú y yo sé tú y yo hablamos afuera mira escúchame algo mami chula tiene que ponerte bacana dale banda a Rosalind Rosalind que te demanda a ti tú dale banda a Karol Karol que te demanda a ti bacanería amense cuídense respétense no se falten el respeto y esto de las redes sociales lo estamos haciendo aquí en Chercha pero la vaina privada es mejor privado es más bacano privado entiende no sean tú sabes bacanería no me digas eso a mí porque yo no fui la que empecé a hablar de esto no 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 aquí no ha pasado nada y tampoco él solamente él solamente está diciendo eso para que no haya mal entendido si me entiende pero él no había dicho nada de eso todo está bien todo está bien nosotros tú sabes ya tú dijiste que que va a pensar tómate tu tiempo mira tómate tu tiempo la propuesta está en pie la propuesta está en pie nadie le va a faltar el respeto yo voy a tener seguridad que vamos a ser yo Michael no pero en verdad en verdad olvídate de eso TV no sé si Michael va a hacer un live Michael y yo buscándole una novia yo y Michael ahora todas las mamichulas que estén solteras que quieran ser tenemos que hablar de Michael Michael tú y yo tírame también que quiero hablar contigo mira yo tengo el live bloqueado yo también pero tranquilo lo hablamos por privado papacito vamos a hacerlo mi amor mira tú eres bellísima te lo voy a decir ante todo el mundo a mí no importa que Carol tú eres bellísima yo te bendiga diablo que mamichula tú eres yo quisiera como mira en los cachetes en la boca para que Carol no se quille pero en la cachete estamos activos mañana este depende de mañana 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 volvemos bien bien lo amo bien tú bueno mi gente eso fue todo del TV del yo espero que todo se calme no me tira del diablo yo no espero que nada se calme yo espero que la gente siga mañana al mando su chima queremos historia queremos drama y yo su servidora lo más profesional que tiene Instagram va a estar aquí metiendo cizaña hasta la próxima amigos chau chao Can anybody out there hear me, hear me Cause I just wanna say